¡Suscríbete al canal! ¡Somos o no somos! ¡Somos! ¡Sara Malecu! ¡Malecu Sara! ¡Suscríbete al canal! Como saben, a mí siempre me gusta estar ahí innovando o haciendo ciertas cosas diferentes. La verdad es que si no me aburro en nuestro aspecto. Bueno, esperemos que a ver este look. A ver si les agrada. Pues bueno, esperemos que a ver este canal eterno de Sendero de los Brujos, que es Palma Yombe, donde vamos a tener contenido meramente exclusivo de Palma Yombe. Y pues agradecimiento a todos los regalos por las investigaciones, por todo el equipo que se ha conformado. Equipos en donde, pues, voy a contarles un poquito también para que vean eso con los programas. Pues son equipos en donde hay personas que se dedican a los estudios, a la parte de la tipología de Palma Yombe, a la recopilación de documentos, de libros. Pues, al estar anotando, constatando las cosas que día a día estamos realizando, que ayudan a partir de redacciones, que ayudan a acceder a los ojos. Y ahorita en este canal de Palma Yombe, pues es toda una casa que lleva, conlleva una logística, una logística. Y la verdad que las emisiones de los videos, los audios, la verdad que todo, todo lo que han visto en el canal, no es un, es gracias a los ajedados que han cooperado, porque si no, no, no daría, no daría el tiempo. Bueno, tendría que hacer esto, vamos a iniciar, ya saben, los números de contacto, si tú quieres una consulta en Palma Yombe, van a ser el 5614-09-6972, 5617-690-82, 5630-11-5608, son los números, los cuales tú puedas, eh, eh, comunicarte, por si tú quieres estar en algún lado para una consulta. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un tema que fue interesante, un tema que, que vamos a tratar de, de hacer periódicamente, pues algunos, algunos lecturas igual, ¿no?, como hacemos en el sendero, pero meramente de Palma Yombe. Bueno, ya saben, siempre refiriendo fuentes o alguna inspiración, si hay algún tata que haya hecho algún programa, tal forma, pues se le va a reconocer, ¿no? Bueno, tenemos que es el libro de, el e-book de El Mayombero, viene contenido, viene introducción y, eh, no alcanzo a ver un, un doctor, no alcanzo a ver un doctor, vamos a ver si al final, ¿no?, porque al final lo pueden venir. No, 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 no viene como tal, simplemente así se llama. Y bueno, vamos a, a utilizar el libro para poder, eh, hablar acerca de lo que es, precisamente, la, 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 la prenda, ¿ok? Y, ya saben, en sus comentarios, todo lo que ustedes, este, sus dudas, comentarios, todo eso, pues bueno, aquí ya, eh, este canal para muchos era, a lo mejor, nuevo, pero, ¿saben qué? Tenemos ya muchísimos años en el mundo de los temas, y que, pues, el sendero de los lujos, eh, pues fue uno de los que le dio una idea diferente, al menos en redes, de lo que es Palma Yombe, y ahí, pues, ahí se ha visto también una gran inspiración. Y, pues, a veces, muchísimas otras personas que, pues, habían tenido, eh, pues, escuchar el programa, inspirarse en el mismo, y, pues, bueno, hay que seguir dándole, que, el mundo es muy grande. Un enyanga es un, eh, es un espíritu benéfico o maléfico, que hace indistintamente el bien o el mal al servicio de quien sabe dominarlo y tiene poder mágico. Aquí lo que, vamos a ir puntualizando las cosas para ir entendiendo, ir explicando las cosas, ¿ok? La engana es el receptáculo mágico central en Palma Yombe. Tenemos que entender que las enganas, como las conocemos actualmente, no existían en África, a lo más en el imaginario de las personas que aún así lo creen. Muchas ocasiones eran las criumbas, eran los fetiches, eso es lo que existía muchas veces, se hacían en la tierra, se construían sus fundamentos mágicos, incluso en el patio, en un lugar cerrado. Una especie de potomito, ¿no? Como en el vudú, ¿no? Más o menos. Nos dice que es un espíritu benéfico o maléfico, ¿ok? Hay que ver estas partes. El, y tenemos que ir analizando las cosas poco a poco, ¿no? No es una crítica, sin embargo, nada más es decir, acompañando ciertas cosas, con comentarios que yo considero que son, pues, apropiados de esta parte. Cuando nosotros hablamos de si la ganga perdona o no perdona, decimos, arriba en ganga no hay facenda, ¿ok? Eso hace que no se tenga un especie de sentimiento, ¿ok? La parte de bueno o malo, benéfico o no benéfico, o sea, que contribuya o no contribuya, va a venir a un aspecto que es una forma de alineación. O sea, tú te tienes que, que, o sea, todas las personas tienen una alineación, vamos a ver un significado acá para ver si se puede poner, disposición para seguir algo, adhesión a algo. O sea, tú te encaminas, pero tú tienes que tener una disposición. Y la disposición tiene que venir de una voluntad, ¿ok? Entonces, aquí más bien la ganga tenemos que ver que es un ser consciente, que puede ser manipulado por el mayombero para poder realizar el bien y el mal. No es que la ganga, indistintamente, vaya a dañar o afectar. Tiene una parte consciente. Si tú quieres dañar a alguien, tú tienes una ganga en aquí, si quieres dañar a alguien, que, pues, como que no tendrías por qué hacerlo. Pues la misma ganga te puede hasta reprender. Oye, te estoy dando una buena vida, te estoy dando una buena esposa, una buena esposa, te estoy dando, pues, alegría, tranquilidad. O sea, ¿qué es dañar a esa persona? Pues si nada más, o sea, a lo mejor tú tuviste la culpa, a lo mejor tú hiciste ciertas cosas. Que, pues, como que, ¿por qué? O sea, la ganga tampoco es como que cumplida de caprichos. Esa es la idea. ¿Qué pasa? ¿Por qué llega a pasar? Y hay que también no cerrarnos. Porque, obviamente, pues, la astucia de las personas hace que esa energía la manipule y la fuerza. Una ganga es un espíritu que, al igual que nosotros, está evolucionando. Y, obviamente, al poner a hacer cosas que sean positivas, pues, claro, su evolución va a ser, pues, en un sentido positivo, obviamente. Cuando tú pones a la ganga a estar haciendo cosas negativas, y en el momento tienes un control, con el paso del tiempo, tú te vas deteriorando, vas envejeciendo, vas perdiendo fuerza. Entonces, ahí la ganga te lo puede cobrar. Y, por eso, luego vemos a muchos mayongueros que terminan lisiados, que terminan sin un ojo, que terminan deformados, que terminan solos, que terminan pobres. Entonces, porque, independientemente de que leamos engane al chamarismo y los fanatismos que necesitan a estos tipos de cultos, tenemos que entender que nadie asalta las reglas. O sea, hay reglas en el mundo, hay reglas en el juego. Y, por ejemplo, yo me es perteneciente a, no es él, ¿ok? O sea, claro que, por ejemplo, eso puede entender todo, pero es perteneciente al mundo. Entonces, las reglas van a aplicar, así seas Tatandi, así seas Súper Tarta, tiene que ver esa parte. ¿Puedes hacer mal? Claro que lo puedes hacer. Puedes hacer bien, claro que lo puedes hacer. Pero eso ya es un acto de tu propia voluntad, ¿ok? Necesitas, entonces, hasta para hacer mal como una ganga, necesitas saber hacerlo. Para hacer bien, necesitas saber hacerlo. Entonces, para hacer el mal, tienes que aprender, tuviste que tener un coraje, tuviste que gastar un tiempo, teneros un recurso, un dinero, un sacrificio. Entonces, claro que ya estás ahí conllevando actos que no son buenos y que te van a afectar. Y que el que piense que porque tiene un espíritu que hace las cosas y que uno no los va a hacer directo, lavarse las manos, pues está mal. Al fin y al cabo, pues, lo que aquí yo trato de entender es la rectitud que tiene este culto y que, claro, que es un culto muy manoseado, muy hablado. Todo el mundo sabe, ¿no? O todo el mundo opina, al menos. Pero hay cosas que son lógicas, ¿no? Hay cosas que, obviamente, si hay tatas que quieran contribuir con todo esto, bienvenidos. Entonces, tenemos que hablar de las partes lógicas. Tal vez de ahí de lo que digas. Pueden desprender muchas cosas, claro. La verdad es algo que tiene muchas aristas. Pero tiene que haber siempre un punto. O sea, en una brújula, pues, hay un norte. ¿Ok? Entonces, en base a eso, pues, podemos movernos. Que le quiera, que quiera llegar de línea recta, que sea lo mejor, o que quiera darle toda la vuelta, pues, bueno, no importa. Pero no vas a llegar ni por el este, ni por el oeste. O sea, también hay que ver que hay formas más rápidas, más lentas. Hay formas que te alejan, hay formas que te van a imposibilitar. Hay que ver esta parte. ¿Ok? Entonces, nos dice que es algo que se tiene que dominar. El dominio, más bien, ahí hay que ver la parte del conocimiento. Dominar las cosas por medio de lo que es el conocimiento. El saber hacer las cosas. Porque si no, entonces vamos a llegar a pensar o empoderarnos. Uno de los problemas grandes que tiene el hombre, no importa en dónde esté, es precisamente el ego, el querer, el dominio sobre las cosas. El mayomero, antes que nada, es respetuoso de la naturaleza. Y la engaña es uno de los fundamentos, o el fundamento más importante que tiene, porque representa toda la naturaleza. Entonces, tenemos que entender que el mayomero es respetuoso. Y la naturaleza está en las personas. La naturaleza está, quien no hace brujería, pues es parte de ella. Entonces, más que el dominio tomando como una parte de empoderamiento, más que nada el dominio viene por el conocimiento, por el saber hacer las cosas. Es como, es que esta persona domina mucho una materia. Entonces, es que es experto, es que sabe. Y al dominar la materia, sabe sus poros y sus contras. El mayomero, pues, al dominar su materia, tendría que saber de cómo se afecta. Tendría que saber de las repercusiones. Tendría que saber qué conlleva hacer un daño, energéticamente qué conlleva hacer un daño. Y, pues, bueno, obviamente se va destacando conforme más avance en su propia concepción de inteligencia. Nos dicen que el espíritu de un muerto manda a los espíritus de los palos y de los animales. El espíritu de un muerto manda a los espíritus de los palos y de los animales. Es bien interesante recalcar que Palomayumbe es un culto chamánico. En algunas ocasiones se puede considerar tintos religiosos. Pero la verdad es que tiene un punto en mixta. Hay que ver esto. Para que no entiendan a Palomayumbe, hay que entender, hay que creer, si no, no se podría. Que todo en nuestro alrededor, todo, todo lo que está, las personas, las casas, el viento, el sol, los árboles, tienen un espíritu. O sea, tienen una energía, tienen una conciencia. No son los espíritus, podemos estar hablando de una conciencia. Entonces, yo quiero recalcar también esta parte. En Mayumbe, sí, trabajamos con la noche, sí, trabajamos con el mar, sí, trabajamos con la prenda, sí, con palos, sí, con muchos materiales. Pero, en realidad, lo que estamos haciendo es trabajar con el espíritu de eso. O sea, el mar es el lugar donde habita el espíritu. No es el espíritu en sí mismo. El mar es el elemento material. Algo como entre el cuerpo y el ser de una persona. O sea, el cuerpo es parte del ser. Pero no es el ser en sí. Porque un concepto es mayor que otro. El concepto mayor va a contener al menor. Por lo tanto, el concepto espiritual va a contener al ser del mar. No viceversa. Entonces, esto puntualiza también. Nosotros adoramos, nosotros creemos, rendemos culto a los espíritus que habitan en esos lugares. Y que eso es como su morada, eso es como su casa. Por lo tanto, respetarnos la casa. Es como respetar la casa de alguien más. Cuando vamos, cuando nos invitan, cuando nos dan tanto. Entonces, obviamente, por eso el mar es respetuoso. Respetuoso de las cosas. Y además, para nosotros es un árbol sagrado. Tiene un espíritu. Un animal es sagrado y hay que tratar con respeto. ¿Ok? Cada palo para nosotros va a tener incluso una especie de personalidad. Hay que entenderlo. Claro, ¿no? O sea, también hay redes y tenemos que ver esto. Pues sí, se pueden agarrar libros, se pueden estar comparando, se pueden hacer muchos estudios. Claro, la información la podemos encontrar por muchos lados. Y encontrar un conocimiento. De igual forma, también podemos encontrar por muchos lados. Pero, en realidad, nosotros lo que hacemos es trabajar con los espíritus de un palo. Y ese palo va a tener como una especie de personalidad. ¿Ok? En otro lado, por ejemplo, lo que es el palo diablo. El palo diablo es un palo, precisamente, que se puede utilizar para dañar. Un hombre lo dice como tal, el palo. Pero las ramas, las ramas del palo diablo, o sea, preparados ya en un negro, en un líquido sagrado, sirve para limpiar, sirve para despojar, ¿no? Vemos ahí el pirul, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos decir que el parodiolo tiene doble personalidad. O sea, si le buscas por dentro, te encuentras al demonio. Pero, por fuera, es una persona que es un ser muy grato que te puede bendecir. Entonces, este es el ejemplo que pongo porque el mayón verlo le da una personalidad. Damos una personalidad, damos un atributo a los palos. Tenemos esa conexión que, pues, hay que saber. Hay que saber que hay palos que pueden ser muy bonitos, o que tienen, en que Dios pueden ser muy gratos. Pero trabajados, clavados, puestos en polvo, combinados con otros, a lo mejor los pones con otros que no se llevan, por así decirlo. Pero, pues, claro que te van a provocar cosas negativas, o que palos van a ser curativos. ¿Qué palo existe con qué energía que represente algún, algo de nosotros? Y que al hacer la magia, el palo mayombe, activando esas energías, como rituales, como deben de ser, cómo es que esa magia pasa, curaciones, cuestiones de salud, o sea, cosas que son tangibles, cosas que son físicas. Por eso hay que saber. Entonces, y los animales, claro, bueno, es una parte bien importante, ¿no? Entre ellos está lo que es la menga, y la menga es el conductor universal, ¿no? De lo que es la ancestralidad, lo que son las magias, lo que son los antepasados, lo que es la conexión, el alimento de los espíritus. O sea, es bien importante esa parte. Ahora, en el conjunto de todas estas fuerzas, o sea, ya, obviamente llevan más cosas, ¿no? Aquí nada más ponen palos, animales, no, o sea, llevan cargas, llevan insectos, llevan, este, metales, llevan tierras, llevan tratados, llevan, este, fondos, llevan bautizos, llevan muchísimas cosas, ¿no? Obviamente, no es un programa de novelar secretos, pero si para, más o menos, te menciono, para que tú te vas dando cuenta. Porque hay muchos lugares en donde las prendas son la maceta, la tierra y los panos, imagínate, que los huesos, hasta tu prenda, no. Que yumbas, llevan secretos, llevan n cantidad de cosas, realmente n cantidad de cosas, y maneras específicas de prepararse. Es más, hay una manera muy específica de fundamentar una prenda. No es agarrar la maceta y empezarle a meter cosas, no, no es armar una hamburguesa, ¿no? O sea, prácticamente, tiene que haber una manera de... Hay una forma muy específica de prepararse una prenda. Lo cual es uno de los secretos mejor conservados, realmente, de lo que es el palma yumbia. Y que, en este caso lo puedo decir afortunadamente, sí es prácticamente muy limitado, prácticamente nulo, en las personas que sí conocen estos secretos. O sea, puede haber muchas casas, pueden haber muchas prendas, pero realmente hay cositas que, afortunadamente, gracias a Dios, no se han revelado y que el conocimiento que realmente los brujos que lo tienen han sabido conservar la secrecía. Porque para ir a una prenda, ir por el infumbe, pues es una de las magias más grandes, imagínate, es volver a unir al espíritu a la materia. Ese secreto es muy grande. ¿Y cuántos no hacen? Y yo he escuchado que van al campo en fin de con los chamalongos y preguntan si caminan o no caminan. Eso no es saber. O sea, si tú tienes una prenda y sabes cómo está con formal y sabes qué hay en esa prenda, sabes que ahí vas a tener un algo para poder ir al campo en fin de... Y entonces, hacer la ceremonia de traer esa energía, de traer esos huesos. Porque esos, esos, los fundamentos, vas a fundamentarlos, los ensumbres, están vacíos. O sea, no hay nada. O sea, puedes, o sea, a menos de que tienes muchísima suerte en que pudieras todavía tener espiritualidad. Esa espiritualidad, de alguna manera, reconoce esas partes. Entonces, tú como mayomero, o sea, uno como mayomero que hace, pues tiene que ser, o sea, ese es el secreto, ¿no? Los secretos grandes. Con tu alimento va a volver a unir eso. Entonces, yo creo que de las cosas más sorprendentes, las más sorprendentes. Y que sea de forma positiva. Entonces, tiene que ser todo virtual. No nada más es llegar y tocar y aventar unos chamalongos y un sillón no. Pues, ¿creen que sería tan fácil? ¿Sí? Entonces, o sea, ese me va a ir a hacer cultores. Pero tienes que saber hacer las cosas. Por eso, tengan mucho cuidado cuando ustedes vean lo que padrino, que con todo respeto, ¿no? O duden un poquito de algo y de pronto digan, no, es que a mí me llevaron, o yo sé que lo hace así, que con Bach, con un chavalongos y ya. O sea, no, o sea, vamos, no, no, no está fácil. O sea, vamos, no, no está fácil. Y los mayomberos que saben y que están escuchando, entienden lo que digo, ¿ok? Y agradezco también la sacracía que lo han guardado ante elementos tan fuertes. Entonces, dicen que el conjunto de estos cumplen las órdenes del mayombero, de los brujos. Hagan lo que le mande. Dice, yo soy quien manda la fin del mundo, yo te manda. Bueno, hay que ver esta parte. El mayombero, de alguna manera, por su propia historia, en un inicio, había una arrogancia muy grande. Hay que entender que parte de esa personalidad tuvo que ejercerla, porque al ser minoría y al estar en situaciones tan fuertes, el escolarismo, las violaciones, los maltratos, las personas que morían, ¿no? O sea, de enfermedades, cosas muy deligrantes, muy de problemas, pues se vuelve activo, se vuelve activo. Entonces, su mayombero, ahorita ya estamos, digamos, con todo respeto, pues tratando de ver esto a misperas del siglo XXI. O sea, no podemos negar ese talante de los primeros mayomberos, que muchos siguieron conservando, en donde era el dominio sobre el espíritu, el querer, el agarrar, el estenso, el mandar. Solamente, pues bueno, o sea, eso, si va a seguir pasando, se va a respetar. Yo lo veo de otra forma, ¿no? Aquí ya, pues es un respeto, ya no es necesidad incluso tener ese tipo de forma de ser. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan son adaptaciones a una época. En ese momento, pues, todo lo que conllevaba, para que se entienda, todo el entorno que conllevaba al mayombero, pues la hacía ser de una cierta forma. Y dije, muy entendible. Pero actualmente hay cosas que, vamos, ya cambian las mentalidades. Vamos, eso no afecta a la mente nada, ¿no? Simplemente es una manera de percepción. El estar y no estar mal no es este tema como dije de ser. O sea, yo simplemente prefiero el respetar y ver a la prenda como algo, como lo que es, ¿no? Como algo divino, en donde uno es totalmente, perfectamente agradecido. ¿Ok? Vamos a ver estos clips de unos pequeños minutitos, nada más, 20, 25 minutos, 15, para que más o menos vamos viendo las cosas. Y ya sabes, sobre todo esto, si tú tienes dudas, preguntas, adelante, por favor. Bueno, vamos a estar, este, contestándolas en programas como estos. O sea, no hay muchos temas. Estos programas son para ti, ya lo sabes. Eh, atrévete, o sea, tú mandas tus preguntas. Vamos, o sea, realmente sí las digo todas. O sea, yo sí las digo todas. Aunque, a las pruebas me remito. Pero bueno. Ok, se lo escuchó muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Y les recuerdo que están en su canal, Pablo Mayor. Muchísimas gracias.